Cantor austero, solitario, con el seño y la voz definitiva y la estampa oriental, y en la palabra la mordedura en flor de la poesía. Citarroza, uruguayo, te inventará de nuevo la milonga una noche sin cielo, cuando se alcen los cantos enterrados en las orillas de Montevideo. Mientras haya dolor y quien lo cante, mientras padezcan los que te han amado y te recuerden porque los amaste y se rediman porque te han llorado, citarroza, poeta, volverás a cantar resucitado. Música 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 Música